¡Muy buenas a todos amigos youtubers! ¿Cómo estáis? Un seguidor Caps comentando que estamos chicos continuando la historia de Tommy Shelby, el Big Daddy, aquí pues continuando con sus combates. En el día de hoy empezo por lo que viene siendo combo, por lo que me habéis dicho en los comentarios que podía llegar a utilizar más los combos. Actualmente pues bueno, solo tenemos disponible pues combos de boxeo, ¿de acuerdo? De nivel 2, ¿vale? Y dentro de los combos de boxeo de nivel 2 podemos elegir pues creo que hasta 9, 20 combos. Realmente son todas las opciones, o sea, no es para aprendértelo de memoria. Pero básicamente pues eso, puedes tirar por ejemplo en este caso de un gancho al cuerpo delantero y otro gancho. Has que pues pegarle con habilidades básicas, ir alternando con L1, L2, veis aquí pues bueno, entre las patadas, veis ahí pues si meterle a lo mejor un jab directo a su triángulo y luego meterle un L2 y un cuadrado. Realmente son todas las combinaciones posibles que puedes hacer tú en plan a tu bola, dándole pues a lo mejor primero al cuadrado y luego al L1 triángulo por ejemplo. Para hacer combinaciones pues eso, en concreto pues con la, sobre todo con la parte del tren superior, ¿no? Y bueno pues con el tren inferior también tenemos ahí cosillas, ¿no? Pero sobre todo como digo es la parte de arriba, en concreto la que suele pegar más fuerte, ¿no? Bueno pues aquí veis un poquito todas las combinaciones. Básicamente pues iremos, si puedo, ir probando de vez en cuando, ¿vale? Aquí por ejemplo jab, jab, directo y uppercut delantero. Son combinaciones que al hacerlas pegan un poquito más que si tú las haces un poco al voleo, en plan pues meterle un jab y luego dos golpes normales y pues te daría menos que meterle, que meterle un combo, ¿no? Luego evidentemente en la práctica va a ser difícil contra un rival que nos esté atosigando, pero hay que tener en cuenta que esos combos están ahí que también pues sirven, ¿no? Vamos a avanzar chicos, vamos a recuperarnos y vamos a ir al siguiente combate a ver qué tal nos va, chavales. Tenemos ahí una buena cantidad de dinero, una buena cantidad de fans, la longevidad pues se mantiene. Y vamos a ver en el día de hoy qué tal chicos, tenemos aquí a Diego Sánchez que lleva 30-13, madre mía este hombre ya está consagrado. Luego tenemos por aquí a Justin Gadger que lleva 19-1 y por último tenemos por aquí al señor Will Brooks que lleva 19-4. En emoción, aún todos son bajas, pues yo qué quieres que os diga, al final los boxeadores no son tontos, se tratan de ir seguramente por el más débil, ¿no? Así que yo diría que me voy a ir a por este, a por el Diego, que aunque parezca que da un poco de miedo por cómo va en cuanto a sus estadísticas, también ha perdido 13 ya, ¿eh? Vamos a aceptar el combate, vamos a ir a pelear contra este americano a ver qué tal chicos. En lo que respecta al plan de entrenamiento ahora tenemos un descuento del 10%, ¿vale? Visto un poco lo de la semana anterior que me sobraron semanas, voy a hacer, voy a probar a hacer poco, hacer escasas dos semanas igual. Y hago por ahí un entreno de sparring para ver un poquito cómo nos puede meter el rival y ahorrar pasta para intentar desbloquear gimnasios más tochos, ¿vale? Que si no va a estar complicado. Así que vamos a darle candela, vamos directo a la preparación, voy a, pues directamente creo que a hacer sparring. ¿Tu gimnasio no te permite hacer sparring con un nivel...? Ah, es verdad, tenemos que subir un poquito el nivel. Bueno, pues tenemos 60, ¿eh? La semana pasada teníamos un poquito más. Igual ahora vamos a ir justos, pero bueno, vamos a aprender para subir un poquito, como digo, el aspecto... No, aprender no, a entrenar para subir ahí un poquito el fitness. Vamos a meterle, pues igual le meto un poquito de esto, ¿no? Para tener un poquito más de salud. Vamos a darle candela por aquí, ¿vale? Le metemos un poquito más de caña. Tenemos ahí un poquillo más el fitness, perfecto. Vamos a seguir dándole caña. Yo creo que podemos subir hasta 37 más o menos. Y los últimos 20 ejercicios ahí de pivote. Ahí está. Y con esto te cumplimos ya esta semana. Vamos a la siguiente y yo creo que ya podríamos de hacer sparring en teoría con 77, ¿vale? Vamos a ver qué nos ponen. Semana 2, chicos, hacer sparring. Ahí, ahí está. Ya podemos hacerlo. Tendencia del estilo callejero. Intenta que no te acorralen contra la jaula porque reducirá tu capacidad de balancearte y contraatacar. Vale, pues vamos a darle caña. El entrenar menos implica también tener más longevidad al personaje, así que todo influye, ¿vale? En sparring practica contra una pareja de entrenamiento. Vale, pues bueno, vamos a practicar con ellos y vamos a hacer, pues como digo, sparring. Vamos a darle 1, 1, 1. Vamos a darle 1, 1, 1, 1. Intento hacer combos, ya veis, pero la verdad que cuesta, ¿eh? Sobre todo cuesta cuando te viene el tío este que te revienta, ¿eh? Madre mía, tú. Es que me está... Joder. Madre mía. Se nota la dificultad profesional. Porque es que no me da tregua. Vamos ahí. Madre el amor bendito, que me revienta, ¿eh? Hay que aguantar 25 segundos más, tú. Vamos. Ahí está. Vale, vale, aguantamos ahí un poquito. Joder. Me está dando, ¿eh? Me está dando, pero fuerte. Vamos ahí. Vamos abajo. Y arriba. El tío bloquea que flipas, ¿eh? ¡Uh! Aguanta, aguanta. Madre mía, pues le pegaba fuerte el tío este. Bueno, pues ahí veis, clave para la victoria. Tu oponente se le da muy bien ocultar cuánto daño ha recibido, aunque no parezca estado de aturrimiento. Sigue con el golpeo e intenta el KO. Vale, pues básicamente hay que darle, hay que darle, hay que darle para tirarla al suelo porque eso va a hacer un poco el duro. 97% de fitness, perfecto. Vamos a aprovechar para meterle un poquito de publicidad al combate, así que promocionamos. Vamos a darle un poquito, pues, encuentro en el restaurante. Sube bastante. Ahí está. Y haciendo, pues, un poquito las delicias a los aficionados con ellos, ¿no? Promocionar, pues, lo que nos queda de 20. Le metemos ahí un poquito de pasar tiempo con los fans. Hay en transmisiones de videojuegos. Ahí está. Y ya, pues, concluimos. Bueno, al final la emoción ha sido muy fuerte. Igual viene bien una semana más implicarle al máximo una emoción para cumplir objetivos. Pero ya he visto que dos semanas está bien para obtener un tono de fitness óptimo. Y quizá una semana más para el tema de lo que viene siendo la propaganda del combate, ¿no? Vamos a ir con el combate y a ver qué tal nos va, chicos. Y ojito, Tommy Shelby es la última sensación crossover de la UFC. De nuevo, otra vez, pues, ahí nos hablan un poquito de que hay ganas de espectáculo. Habéis visto el que viene subiendo. Y ganas ya increíbles de irnos a pegarnos de torta, chicos. ¡Ojito! Y aquí está la cara, ¿no? ¡Ojito! 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 Mola que flipas las cinemáticas Y todo como se le ocurran aquí en la UFC Mola un montón Así que me encanta, me encanta poderlo traer al canal Y poder disfrutarlo con vosotros aquí un poquito de UFC Y bueno pues ahí está el Big Daddy Ahí está el Papu El señor Tommy Shelby Como sabéis procedente de Londres, Inglaterra Ahí se acerca para darle lo suyo al rival que no me acuerdo el nombre, el americano Ahí está Tommy, buena fuerza de los puños 13 victorias en su carrera Y 5 combates seguidos ganando por KO En el anterior episodio nos decían que llevamos 11 victorias consecutivas Y ahora ya son 5 directos por KO Que no está nada pero que nada mal para este viejo pero fuerte y duro peleador Vamos ahí Tommy Ahí estamos ya para el peso ligero 39 años contra 38 Ojito que nos enfrentamos a un consagrado como nosotros Un curtido ya experimentado aquí en la lona De metro 78 Ahí está ya preparado No ha habido esta vez presentación aquí para el rival Igual me la ha saltado sin querer chavales Ya os pido disculpas por ello Vamos a ver qué tal nos va como digo frente a este rival Ahí por un lado a Tommy Shelby Con ese récord, esa altura, ese peso Residente en Londres Big Daddy Ahí está el Papu Vamos ahí fuerte, vamos ahí fuerte, ahí está nuestro rival también tatuado Diego Sánchez con un 30-13, metro 78, 70 kilos, residente en Albuquerque Estados Unidos, Nuevo México De donde Breaking Bad Igual le da este también aquí a la química A la droguilla Como en la serie de Breaking Bad chavales Mítica serie también, ahí podemos hacer algún personaje Si nos revientan algún día a Tommy Ahí está el árbitro Mario Yamasaki Grande Mario ahí con el corazoncito a lo de María Vamos a pegarnos de tortas Vamos ahí a ver si quiere este saludo Joder mía, empieza fuerte, eh Ni saludo ni mierdas Joder Vale, vale, vamos a intentar reforzar un poquito la cabeza Vamos ahí abajo un poco Nos cubrimos Uff Uff Madre, es que se mueve bien, eh Toma Vamos, vamos ahí Ya sabéis que este es fuerte, eh Aguanta, aguanta resistencia Vamos Uff Vamos ahí Aguantamos, aguantamos todavía Toma Uff Vamos ahí Vamos ahí con patadita Intentar hacer aquí algún combillo Vale, cuadrado, triángulo Y le metemos ahí uno gordo Me lo bloquea, eh Cuadrado, triángulo Toma Vale, vale Seguimos ahí Good combo esta vez Aguanta, aguanta, aguanta Nada, nada Aguantamos, eh A ver si le puedo esquivar algo Me ha rozado ahí, eh Vamos Uff Cuidado, cuidado, cuidado Me tiene, eh Me tiene, me tiene, me tiene Aguanta, aguanta, Tommy Aguanta, Tommy Aguanta, aguanta, Tommy Uff Levanta, Tommy Levanta Vamos, vamos Por Dios Uff Doble torta, eh Ojo, ojo No No No, 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 no No me lo puedo creer, chicos Nos revienta Nos revienta el viejo este Oh, la madre que lo parió, tío Ha intentado cubrirme para luego devolvérsela Pero madre mía Vaya doble torta que me ha metido, eh Brutal Este tío hacía combos Se movía increíble La verdad que nos ha dado pal pelo, eh Madre mía Cómo afrontar a Tommy la derrota, tú Madre que reventada, tú Ahí ya era imposible, eh Me ha salido ahí por un segundo El R3 ahí para hacer algún movimiento Pero que va, que va Nos ha ventilado desde el suelo Pero de locos, eh Pues ahí está No ha necesitado presentaciones este hombre, eh El Sánchez ha venido fuerte Y nos ha reventado Pero rápido, eh Ha durado nada el combate Tommy, por Dios Espabila, Tommy Espabila Que te lo has creído últimamente Y nos han ventilado en esta vez Pues ahí está Diego Ahí está el tío Diego Sánchez Victoria por KO Nos ha reventado, eh Tal cual, eh Nos ha reventado pero bien, eh Ahí vemos un poquito pues el desglose Hemos durado nada Eh Dos minutos veinticuatro segundos Y es que nos ha reventado Dos aturdimientos La tela de golpes que nos ha conseguido conectar Nosotros no hemos podido hacer prácticamente nada, eh Nos ha reventado pero bien, eh Madre del amor bendito Vaya pelea, chicos Es un poquito el progreso para ser el mejor de la historia La longevidad ahora ha bajado El tema de popularidad ha bajado un poquito La longevidad ha bajado bastante, eh De un 72 A un 66,9 Nos pagan ahí el dinero Y nos bajan los fans, eh Madre mía como son los fans, eh Madre mía como son los fans, chicos Ahí veis un poquito la información de los hashtags Arden que dice Me ha decepcionado esa derrota Woody dice Estoy deseando verte en el octógono Cole dice La cabeza bien alta Madre dice Dando caña Y Tricia Ja, 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 ja En fin, ya, ya, ya te pillaré yo, Tricia Vamos a avanzar, chavales Y nos dice Megan Olivi Combate duro el día noche Tommy Eh, ¿qué será lo siguiente? No ha sido mi noche Tendré que sentarme con mi equipo Para ver qué hago ahora Pues ahí está Vamos a reflexionar Porque la verdad que no ha sido No ha sido lo que nos esperábamos Ni mucho menos, eh Cuesta, cuesta Cuesta asimilar una derrota, desde luego, chicos Y bueno, pues sin más Vamos a concluir por hoy Espero que os haya molado este episodio Chicos, ha sido corto Ha sido con derrota Pero habrá que seguir trabajando duro con Tommy Para conseguir volver otra vez a las victorias Un like se agradece un montón Un comentario igual más todavía Y nos veremos en el siguiente vídeo ¡Chao, familia!